Amarte así Es vivir un sueño eterno junto a ti Es confiarle al universo este milagro de sentir Amarte así Amarte así Entregándome al destino que elegí Y que estés en mi camino y yo en el tuyo Y compartir Amarte así Así Hasta morir Hasta el fondo de mi alma Amarte así Así Hasta morir Ni la eternidad me alcanza Para agradecer que hoy puedo amarte así Amarte así Es sentir que el infinito late en mí Y es testigo de este inmenso amor que hoy siento para ti Amarte así Amarte así Hasta morir Hasta el fin de la esperanza Amarte así Amarte así Hasta morir Amarte así Amarte así Y amarte así Y amarte así Gracias por ver el video